¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches amigos de YouTube! Crastino nuevamente en vuestras pantallas para un nuevo vídeo de Minecraft. Vamos a seguir donde lo dejábamos en el anterior gameplay, en este reto Bear Grylls de supervivencia en Minecraft. Como ya sabéis, este mapa tiene unas particularidades. Entre otras cosas, jugamos solo en dificultad extrema, con el juego bloqueado en la dificultad más alta, en la dificultad más complicada. Igualmente, tengo que abandonar el lugar en el que me encuentre una vez pasada la noche. Y el objetivo final del mapa es al menos sobrevivir hasta que encuentre una aldea. Momento en el cual ya me podré instalar y se convertirá en una serie de supervivencia normal, aunque manteniendo, lógicamente, la dificultad. Así que, vamos a seguir. En el anterior episodio, recuerdo que comenzábamos en una isla, vine nadando hasta aquí, con una barca. Nadando con una barca, muy bien. Me estoy explicando estupendísimamente. Así que, vamos a ver si tenemos un poco más de suerte en el episodio de hoy. Que se alargará, básicamente, hasta que caiga la noche. Y nos toque buscar refugio. Y ver si esta vez encontramos la civilización. Muchos abedules esta vez. Voy a aprovechar la coyuntura para pillar un poquito de madera. Que no me irá mal. Así de paso. No se me está oyendo el Minecraft, cosa que desconozco. No entiendo por qué. Aquí. Vamos a darle caña a todo trapo. A ver si hay un poco más de suerte. No sé si es un bug. Si tengo el launcher... ¿He hecho mierda o qué? ¿Por qué no? Sí, que se no lo hice nada. En fin. Pues bueno. Sigamos. Explorando. A ver si encontramos algo interesante en este episodio. Estoy vagabundeando un poco sin referencias. Así que es bastante probable que en algún momento acabe... ¡Uh! Calabazas. Acabe pasando con algún lugar que ha visitado en algún momento anteriormente. Esto me lo voy a llevar para cuando me instale. ¡Hala! Muere, gorrino. Y ya cuando caiga la noche, busque refugio y demás. Ya me haré un horno con la piedra que había recogido. Mira, seticas. Pa, lo saca. ¿Cómo voy de carne? Tenía un montón, ¿no? Sí, vale. No hay de qué preocuparse. Como lógicamente no me puedo instalar, es una de las normas del mapa. Tengo que seguir buscando. Evidentemente, pues no puedo, por ejemplo, tener una fuente de alimento basándome en los cultivos. Lo cual, pues hombre, al estar jugando en la dificultad más alta, te puede en algún momento llegar a complicar un poco la asistencia si no tienes suerte encontrando animales. Aunque la verdad es que me están saliendo bastantes y de paso ahora que las ovejas también dan carne, no debería ser un problema enorme. También me puede pasar que perfectamente muera antes de haber encontrado la aldea y, bueno, sería un poco fail, la verdad. Que fue casi lo que me sucedió en la otra temporada, cuando hice esta misma serie en mi canal principal, en el canal de Crastino. Me salió rana y, bueno, pues justo cuando había encontrado la civilización, adiós Crastino, morí miserablemente. No encuentro nada, no encuentro nada, me está dando la sensación que estoy en otra puñetera isla. Y no me está dando buen rollo. No me está dando buen rollo. A ver si puedo evitar pasar por el agua. Que siempre será más lento el avance, si no. Igual si encuentro alguna cueva me meto. A ver qué pasa. Creo que es hacerme armadura y demás, lógicamente puedo, no hay ningún problema. El tema de armadura lo hice en otra serie en mi canal principal, la serie de aventura en pelotas. Que seguramente, pues, haga también temporada en este canal de Crastino en Minecraft. Cualquier día me da la ventolera y lo hago. Y en ese caso, en ese tipo de serie, las normas son ligeramente distintas. En ese caso, por ejemplo, la mayor dificultad es que no puedo... Anda caballos. No me puedo hacer armadura. Y no puedo utilizar nada para lo cual necesité minerales. Porque aquella serie, por ejemplo, se basaba en la serie de supervivencia y aventura en pelotas, del canal Discovery Max y demás. Entonces, para hacerlo lo más similar posible a lo que es el concepto de aquel programa de televisión. Pues era, básicamente, hacerlo así. Como ellos, pues, lógicamente, tienen que ir en pelota picada, pues, en la serie de Minecraft. Eso lo sustituíamos por no poder llevar ninguna clase de armadura. Y como, lógicamente, pues, si tú acabas perdido en alguna isla o en esta situación, no es muy probable que, precisamente, te vayas a dedicar a minear metales y los conviertas ahí en... ¡Ostras, un esqueloide! ¡Corre! Que los vayas a convertir, precisamente, en metales para hacerte, por ejemplo, una armadura y demás. Porque eso, lógicamente, no es muy realizable. Por ahí hay arcilla, pero la verdad es que me da bastante igual. Ahora mismo, más adelante, si hacemos supervivencia, pues, lógicamente sí. Será mucho más interesante. Por lo menos sé que estoy avanzando. Sé que estoy descubriendo terreno nuevo, porque todo esto no lo había visto. Todo esto se está generando ahora. Así que al menos sé que no he hecho la capullada de... devolver sobre mis pasos. Tengo el hambre tiritando. Tiritando. Y haciendo esto que estoy haciendo de saltar... Aún me voy a bajar más deprisa. Un pedazo de canter aquí, eh. Estoy viendo carbón. Voy a aprovechar a pillarlo. Que había dicho en el anterior vídeo que me iba a hacer por la noche las herramientas de piedra. Y al final, con las prisas, no lo hice. Se va a ser por correr. Así que vamos a pedir todo este carbón. Aunque sea nada más que para procesar la carne. Procesar la carne. Más fácil decir cocinarla, ¿no? Procesarla. Madre mía. Venga, pilla. Pilla. Esto sí que va a necesitar un huevo. Así que... Venga, caña. Ups. Me quedé sin pico. Pues ahora sí que sí, mira. Me lo voy a cediar. A cascarla. Vale. Y me voy a hacer ya también el hacha y la espada. Pero es que tengo a fin de cuenta. Las tengo hechas ya... Polvo. Bueno, casi que si le doy con el hacha como que mejor. ¡Ea! Vale, pues sigamos camino. Parece que hemos llegado a la tundra. Más carbón por aquí. ¿Y cómo voy de materiales? Vale, tesis de carbón. Paso. Paso. Prefiero avanzar. Avanzar y cubrir todo el terreno que pueda. Vale. 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 ¿En cuántos episodios encontrará Crastino la civilización? Esa es la gran pregunta. ¿Vivirá para encontrarlo o caerá antes en el intento? Es un mapa bastante bonito. Quitando el inicio que había aparecido en esa especie de... Isla que no me gustó demasiado. Que una buena zona de planicies. Joder. Hay carbón aquí. Vale. A ver. No te mates. Crastino. Bondío. Bondío, bondío. Está cayendo la noche. Socorro, coco. Pues no. De momento... Va a acabar el episodio. Y seguimos sin rastro de una aldea. ¡Aaah! Bueno. En fin. Ala. Vamos a hacer un pa' bajo. Tal que así. Y... A ver. Ilumíname que ni veo lo que estoy haciendo. Vale. Ya estoy aquí en mi habitáculo. Y esta vez, antes de dormir, voy a hacerme el horno. Lo voy a dejar colocado. Vale. Vamos a procesar la carne. Y a comer. Porque ya otro día con el hambre como la tengo no sobrevivo. Eso está más claro que el agua. Vale. Si no recuerdo mal, en dificultad ya difícil, creo que morías. Podías llegar a morir de hambre. Me quiere sonar. Disculpadme si estoy recordando mal, chicos. Y estoy diciendo una estupidez. Estoy pensando. Igual le voy a hacer unas botas de cuero. No es que me vayan a hacer mucha más armadura, pero... De perdidos al río y... Menos es nada. Medio de armadura, o sea... Y cutre. A la comer. Ahí. Venga. Esto que se procese... Igualmente hasta tanto podía hacer un pabajo. Entre que se procese y no. A lo mejor suena la flauta. Encuentro hierro. Tengo suerte. O bueno, por lo menos tendría piedra. Hacenme herramientas. Vale. Esto poco a poco se va cocinando. Lo voy a hacer todo. O sea, todo el cerdo que tengo, el cordero y por ahí. Yo creo que me lo voy a hacer todo. O solo me hago una parte y ya lo proceso en otro momento. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Va, venga. Lo pongo todo. Lo pongo todo. Y en fin, chicos. Vamos a dejar por aquí este episodio de Bear Grylls. De reto Bear Grylls en Minecraft. Espero que os haya gustado. Like, favoritos. Comentad si es así y nos vemos pronto en el siguiente episodio. Un saludo y hasta luego. Chao, chao.